Estimados estudiantes, bienvenidos a este nuevo módulo 5 que tiene que ver con evaluación de la exposición. Básicamente, las mediciones ambientales son obligatorias y este tema es un complemento a la vigilancia médica. Pero para que las empresas realmente hagan una adecuada gestión de la enfermedad laboral, cuando se trate de productos que sean muy peligrosos o muy tóxicos, evidentemente deben llevar a cabo los exámenes médicos o la vigilancia médica que exigen todos los sistemas de vigilancia. Sin embargo, un complemento es el tema de la vigilancia ambiental. Esa es la razón por la cual los contaminantes en forma de partículas, gases, vapores, pues deben ser evaluados y comparados contra los límites de exposición que a nivel internacional se establecen. Por lo tanto, el objetivo de este módulo es conocer los límites máximos permisibles y conocer de qué manera se puede conocer y definir el nivel de riesgo real en los trabajadores que manejen sustancias peligrosas. Por lo tanto, vamos a ver el tema de los TLBs, los tipos de mediciones que hoy existen y cuáles son las alternativas a los módulos del ambiente laboral. Las mediciones ambientales en Colombia no son voluntarias, son obligatorias y están establecidas en la resolución 2400 del año 79, artículos 154 y 155, las cuales establecen que en Colombia tenemos que medir los contaminantes y expresar su concentración ya sea en partes por millón o en miligramos por metro cúbico. Además, en Colombia por ley, tenemos que observar los límites máximos permisibles de la agencia norteamericana ACGIH, que es una agencia de higienistas gubernamentales industriales. Los límites máximos permisibles son un documento que todos los años se publica con una actualización de valores límites permisibles, no solamente para agentes químicos, sino también para agentes físicos. Por lo tanto, en la higiene industrial es obligatorio estar pendientes de cuáles son las novedades o actualizaciones de estos documentos. ¿Qué es un TLB? Un TLB es una concentración en el aire que no debería ser superada en la jornada de trabajo o en ciertos tiempos definidos de exposición. Los libros de los TLB establecen para cada contaminante evaluado cuál es la concentración admisible o tolerable. El objetivo de esas concentraciones establecidas es evitar enfermedades laborales en los trabajadores. Existen tres tipos de TLB. El primero y el más común son los TWA, que básicamente es una concentración que tenemos que respetar y no superar en una jornada de 8 horas al día y 40 horas semanales. Cuando un trabajador labora más de 40 horas, se hace un ajuste, pero este ajuste ya lo hace ser higienista industrial basado en su experiencia y en los conocimientos técnicos. Este tipo de TLB, los tres, es el más común y es el más adecuado entre las evaluaciones higiénicas. El otro valor permisible es el valor tipo techo, que se define como aquella concentración de un contaminante que no puede ser superada en ningún momento del día. Por lo tanto, las mediciones con un TLB tipo techo, por lo general, son mediciones bastante co-instantáneas. Y el último es el valor tipo estil, que es un valor de referencia para 15 minutos. Por lo tanto, cuando un contaminante tiene un valor tipo estil, por lo general, la medición dura 15 minutos o 20 minutos como máximo. No todos los contaminantes tienen los tres tipos de TLB. Pueden haber contaminantes que tengan uno, dos o tres tipos de TLB. Sin embargo, esa no es la norma. Por lo general, la mayoría, como mencionamos anteriormente, de contaminantes tienen son valores límites tipo TWA, es decir, para la joven completa. Por lo tanto, cuando uno identifica un contaminante en el ambiente laboral, ya sea en forma de polvos, humos, neblinas, gases o vapores, lo primero que yo tengo que identificar es tener ese producto en el inventario y en el inventario de la empresa tener muy presente o anotar cuál es el límite máximo permisible. Estos límites permisibles también se encuentran en las fichas de seguridad. Como las fichas de seguridad son obligatorias, pues allí podemos encontrar los valores permisibles para diferentes contaminantes. También usted se puede apoyar de un higienista industrial, quien le va a suministrar los valores límites permisibles para algún contaminante en específico. Recuerden que cada contaminante tiene un valor límite diferente y por lo general no se repiten. Cada contaminante, por tener una connotación en salud completamente diferente, va a tener su propio TLB. Como regla general, entre más bajo sea un límite máximo permisible, más peligroso o más tóxico es dicha sustancia. En la imagen vemos diferentes límites máximos permisibles para metales o para asbesto, que es un cancerígeno, o para el arsénico, que también es un producto de alta toxicidad. Los productos cancerígenos también tienen un TLB, por eso cuando se analizan los TLBs para contaminantes cancerígenos, se va a notar que sus valores son bastante bajos. En razón a que ya se ha comprobado el daño a la salud de estos tipos de contaminantes. La agencia NIOSH también tiene límites permisibles. La agencia OSHA de Norteamérica también tiene límites permisibles. Sin embargo, por la resolución 2400, estamos obligados únicamente a trabajar en Colombia con límites de la ACGIH. No se deben trabajar con otro tipo de TLBs. Los valores de concentración de diferentes contaminantes se pueden trabajar en partes por millón o en miligramos por metro cúbico. Ambas concentraciones son válidas. Sin embargo, la unidad más usada son los miligramos por metro cúbico. Sin embargo, no es extrañar que cuando usted solicite un estudio o un higienista industrial, él le presente un informe con partes por millón. Esto es válido y también entrará dentro del análisis de riesgos. Lo importante es que las mediciones o la concentración obtenida no debería superar o el TWA o el STIL o el valor de hecho debido a que si esta situación se encuentra, es muy probable que tengamos un riesgo a la salud de los trabajadores. Por lo general, cada cierto tiempo van cambiando los límites máximos permisibles. No todos cambian ni hay una variabilidad definida para los diferentes contaminantes. Así que realmente los higienistas son los que nos apoyan informándonos cuando un contaminante ha variado en su TLB. Por lo general, los límites permisibles se reducen, nunca se aumentan. Por lo tanto, para un producto químico que antes tenía un valor de 10 ppm como TLB hace 15 años, hoy puede ser la mitad o menos de la mitad. Por lo tanto, esos TLBs pueden ser variados dependiendo del tipo de sustancia. Entonces, como decíamos, cuando ustedes vean un TLB muy bajito, digamos 0.01 mg por metro cúbico, o ustedes vean un límite de 0.05, significa que ese producto es bien tóxico o cancerígeno. Si nuestro contaminante no tiene un valor de límite permisible, significa que no se puede medir, porque al medirlo no tenemos contra qué compararlo, no tenemos contra qué hacer la diferencia. No, tampoco tendríamos cómo hacer una evaluación del riesgo. Ahora bien, ¿cómo se hacen las mediciones? Básicamente, en higiene industrial hay dos tipos de mediciones. Las mediciones directas, en las cuales un higienista lleva un dispositivo de muestreo, y el equipo en tiempo real en la pantalla le va dando las ppm o los miligramos por metro cúbico del contaminante. Y también existe un método que se llama los métodos indirectos, en los cuales el higienista toma muestras y las envía a un laboratorio para el posterior análisis. Por lo general, los métodos directos se basan en explosímetros o se basan en sensores de lectura directa, los cuales cuentan internamente por unos dispositivos internos que se llaman sensores específicos para gases o vapores, y ellos dan inmediatamente un dato en pantalla. También hoy en día encontramos sensores, por ejemplo, para material particulado en tiempo real. Por lo general, las lecturas directas son más usadas en temas de seguridad industrial y sobre todo en espacios confinados. Mientras que el método más tradicional y el que más se usa para evaluar ambientes de trabajo son los métodos indirectos, es decir, en los cuales el higienista lleva unos equipos de medición, unos filtros, unas mangueras y unas bombas y se le instalan los equipos al trabajador que yo deseo evaluar. Por lo general, estas mediciones, la gran mayoría de ellas, duran el 80% de la jornada laboral. Sin embargo, hay algunas excepciones en las cuales las muestras pueden durar 15 minutos o 10 minutos. Eso dependerá del tipo de TLB del contaminante. Como regla general, si mi contaminante tiene TLB tipo TWA, el muestreo debe durar el 80%. Estas muestras o este muestreo se llaman indirectos porque una vez se toma la muestra, el higienista envía a un laboratorio acreditado el filtro para determinar realmente el nivel de exposición. También existen otros tipos de muestreo, que son los muestreos pasivos. Cuando el higienista no utiliza bombas, sino que le instala un monitor especial al trabajador sin ayuda de bombas o mangueras, ese muestreo se llama pasivo. Pero cuando el higienista le instala al trabajador bombas, mangueras y filtros, esos se llaman muestreos activos. Tradicionalmente, el muestreo activo es el más convencional, el más usado y el que da mejores resultados. Sin embargo, el muestreo pasivo también es totalmente válido. La bomba, que es uno de los elementos de muestreo, su único objetivo es el de aspirar aire. Es decir, obligar a que el aire que está alrededor del trabajador ingrese el filtro y el filtro va a retenerlo. Puede ser filtro, puede ser una membrana de PVC o puede ser un tubo de carbón activado. La bomba de muestreo debe permanecer encendida durante el tiempo necesario para la medición. Antes de hacer los muestreos, el higienista debe armar los grupos de exposición similar. Los grupos de exposición son grupos de trabajadores que están expuestos al mismo contaminante, el mismo tiempo y bajo las mismas condiciones. Los grupos de exposición similar se arman para ahorrar costos en los muestreos y para hacer más fácil las evaluaciones. Si yo no armo grupos de exposición, pues seguramente tendré mayor cantidad de muestras y voy a gastar mayores recursos en las evaluaciones. La otra opción es hacer muestreos ambientales, en los cuales el higienista lo que hace es instalar en cierto punto de la empresa la bomba, el filtro y la manguera y simplemente se toma el nivel de contaminación de cierto punto. Este muestreo también es válido, sin embargo, es más recomendable el muestreo en la persona. ¿Por qué? Porque cuando yo le instalo el equipo al trabajador, realmente estoy haciendo un monitoreo, una dosimetría de la contaminación que el trabajador recibe en su jornada. Mientras que la muestra tipo ambiental no me da sino un dato de la contaminación puntual en algún sitio de la empresa. Si el contaminante tiene TWA, la medición se realiza durante el 80% de la jornada. Si el contaminante tiene un STIL como TWA, se hace un muestreo de 15 minutos y se repite cuatro veces. Es decir, se toman cuatro muestras cada una de 15 minutos. Y si el contaminante tiene un TLB tipo techo, es instantáneo. Entonces, ¿cómo se logra capturar el contaminante? Pues para eso el higienista utiliza unas membranas especiales que pueden ser de celulosa, membranas de PVC o de fibra de vidrio o en el caso de gases y vapores, se utilizan tubos de silica gel o de carbón activado, los cuales capturan los contaminantes. Antes de proceder con las mediciones, se hacen los grupos de exposición similar y luego se establece la estrategia de muestreo. En la estrategia yo defino cuándo voy a hacer las muestras, a quién las voy a hacer, qué contaminante voy a medir, cuál es el área a evaluar y cuáles son los cargos definidos. Como regla general, yo debo seleccionar todos los cargos expuestos, auxiliares, operarios, supervisores, todos los que yo en el recorrido previo y como potencialmente expuestos. Esta tabla muestra la cantidad de muestras mínimos dependiendo de la duración de cada muestra según la normativa vigente europea. Por lo tanto, dependiendo del tiempo de la muestra y dependiendo del tipo de medición, así mismo yo puedo determinar con esta tabla cuál es el número mínimo de muestra o de muestra. Primero, importante que en Colombia los muestreos de higiene y los informes deben ser elaborados por personas que tengan licencia en higiene industrial. Lo otro es que todo informe de riesgo químico que tenga que ver con mediciones debe adjuntar el certificado de análisis de las muestras, el certificado de calibración de los equipos y la licencia del higienista. Es muy importante que el higienista haga una supervisión constante durante el monitoreo para evitar alteraciones de las muestras o alteraciones de los equipos de muestreo durante la jornada. También es importante que la persona que recibe el informe de la empresa le solicite al higienista, si eso hace parte del contrato, que le socialice los resultados y se los explique a las áreas interesadas por dichos estudios. Según los resultados vamos a programar mediciones periódicas. Si un resultado de riesgo químico da alto, las mediciones van a repetirse una vez al año. Para ampliar esta información los invitamos a ver la carpeta correspondiente al módulo 5. Esto es importante tenerlo en cuenta y es que los contaminantes pues básicamente son un factor de riesgo importante en relación a las enfermedades laborales. A menor concentración de contaminantes, pues realmente tendremos menos riesgo de enfermedades en relación a la trabajadora. Ahora los invitamos a participar en el foro con la pregunta que hemos encontrado. Gracias por ver el video.